Hola, buenas noches, ¿qué tal están? Recogemos el testigo de la muga y vamos a repasar todo lo sucedido el fin de semana deportivo. Además nos va a acompañar hoy la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera. Y por supuesto vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, con la tertulia rojilla. No ha habido partido en Primera División, pero fíjense lo que ha acontecido en los últimos días con todo el tema de la Asamblea. Ahora venimos. Gracias por ver el video. Pues arrancamos la tertulia rojilla. José Mario Jorrieta, muy buenas noches. Gracias Gonzalo. Más vale que no ha habido jornada en Primera División, porque si no igual nos estaríamos aquí hasta las 3 de la mañana. Efectivamente, porque hemos tenido para leer desde el jueves un montón de textos, un montón de opiniones y las que nos quedan. Uno de los asistentes a esa Asamblea de Compromisarios, en las que se dio esa sorpresa del anuncio de elecciones por parte de Luis Abalza, como también nuestro siguiente invitado, Iñaki Sanmela, Osama, muy buenas noches. Buenas noches Gonzalo. ¿Sorprendido por el jueves? ¿Te quedaste en un primer momento? Sí, sorprendido o más bien un poco desconcertado. Yo creo que nadie nos esperábamos esa noticia. Y como socio y asambleista, un poquito disgustado, porque no hubo la oportunidad de hacer las preguntas que correspondían por las últimas actuaciones de la Junta Directiva. Pues de todo ello vamos a hablar. Antes vamos a ver qué ocurrió el pasado jueves en esa Asamblea. Tras aprobar por mayoría de dos tercios el cambio en los Estatutos Sociales de Osasuna, llegaba un momento esperado por muchos compromisarios. A pesar de que no figuraba en el orden del día la directiva, ya había anunciado que iba a permitir el pertinente turno de rugos y preguntas. Sin embargo, el presidente tomó la palabra. Me gustaría expresar ante todos ustedes cuál es el sentir de este presidente y de esta Junta Directiva. Los casi 250 compromisarios presentes comenzaban a abarruntar la sorpresa que se avecinaba cuando Sabalza comenzó una cronología de lo sucedido desde que tomara en posesión en diciembre de 2014. Durante este tiempo, tanto mis compañeros de Junta como yo, nos hemos desvivido por ello. Hemos dedicado horas y horas desinteresadamente, dejando incluso nuestras obligaciones laborales o familiares. Lo sucedido en la última semana fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de una directiva que se sienta atacada. Hemos sufrido un desgaste enorme. Pero estos últimos meses y sobre todo esta última semana ha sido demasiado para nosotros. Hemos visto que da igual cuanto nos enforcemos en demostrar la verdad. Al final, da igual lo que digamos o cómo lo digamos, todo parece importar poco o peor aún. Es el comienzo de una nueva cruzada contra nosotros. Ni siquiera ya importa utilizar a personas para atacar personas. Todo vale. Sabalza lamentó que nada de lo que argumentan es válido. Está claro que nuestras respuestas están escritas con antelación. Se diga lo que se diga. Con toda seguridad, la dinámica va a seguir igual con nosotros. Este no es el Osasuna que conocí hace dos años, donde todos remábamos en la misma dirección y con el mismo cariño. Esto ya no es un problema de cantera, de modelo de cruz. Simplemente nos estamos devorando unos a otros. Y de ahí que el máximo dirigente de Osasuna tomara la decisión del adelanto electoral. Esta junta directiva está harta de todo esto. Y por ello os comunico que creo que no tiene sentido que agotemos este mandato. Por eso, públicamente os anuncio que la próxima semana convocaré a esta junta directiva y propondré la convocatoria de elecciones en breve. El anuncio sirvió para que al final los compromisarios no pudieran realizar sus preguntas a la junta directiva en temas tan candentes y con nombres propios como la situación de Frank Canal o de Petar Basilevich, una vez que el consejero de Hacienda del Gobierno de Navarra dijera esa misma mañana que ya tenían conocimiento de lo que calificó dudosa actuación de retribuciones. No fueron pocos los socios que una vez finalizada la asamblea se acercaron para dar las gracias y la enhorabuena a la directiva por reflotar un club que iba a la deriva y estaba a punto de bajar la persiana. No sé, Jao, con qué sensación ahora que rememoramos todo lo ocurrido ese jueves y si tiene la directiva argumentos suficientes para expresar ese hartazgo y llegar a ese extremo como es la convocatoria de elecciones. Hombre, creo que en Navarra una de las que más habla la gente en el trabajo es de Osasuna, creo que es normal que se sientan señalados porque incluso yo he criticado públicamente a esta junta directiva por cosas que ha hecho, pero a pesar de todo, bueno, pues sí que es verdad que vas atando cabos, vas haciendo cosas y dices Jobar, lo tenía muy bien pensado cuando hacer las cosas, ¿no? No parece una decisión fruto de un calentón, parece que es algo pensado para controlar los tiempos porque el que está dentro de la casa es el que controla el proceso electoral. Yo lo entiendo como que esta junta directiva busca el refrendo de los socios para poder decir, mirad, a pesar de lo que nos estáis dando, no nos apoyáis. Y me parece absolutamente legítimo. En el momento me quedé muy sorprendido y ahora ya, bueno, pues con las cosas que se van leyendo, con lo que opina la gente, pues sí que vas atando cabos y ves que, bueno, que puede haber una intención posiblemente de seguir, no lo sé. Hay el pleno para todos los gustos. Oso, pasados los días reflexionando un poquito, ¿cómo lo ves? Más como una estrategia o que verdaderamente, y es lógico, pueden estar muy hartos porque los ataques personales que hayan podido sufrir, eso, vamos, es condenable totalmente. Otra cosa es la crítica, la gestión que hayan realizado que, oye, están expuestos. Yo creo que aquí hay que diferenciar un poco lo que es el tema personal, es decir, Pamplona, Navarra, todos sabemos cómo funciona, todos nos conocemos, nosotros, Jao y yo antes de entrar tuvimos unas palabras con Chuma Iso y él mismo nos lo comentó, lo que tenía que haber aguantado durante esa semana en su puesto de trabajo en una de las importantes fábricas de Pamplona. Entonces, yo a nivel personal, voy a decir la palabra que dijo el presidente, ese hartazgo, lo puedo llegar a entender y lo puedo tratar como una causa justificada para la actuación que tuvieron. Ya la, voy a decir la palabra, igual es un poquito fuerte, la irresponsabilidad de dejar al club, ahora mismo estamos pendientes de dos hilitos, porque si nadie, si esta junta directiva realmente está harta y no continúa, y si no hay nadie, no es dispuesto, porque la problemática que tenemos es que no es estar dispuesto o no estar dispuesto a asumir la presidencia o la junta directiva de Osasuna. Lo importante es el tema económico, que el 80, voy a decir unas cifras por decir, no sé si el 80 o 85% de los socios es imposible que seamos presidentes o miembros de la junta directiva por el tema del aval. Entonces, el club se ha quedado en una situación muy comprometida, salvo que realmente ellos no lo comunicaran perfectamente y sí que, como dice Jao, que también lo comparto, quieran tener el refrendo de los socios por todas las críticas recibidas, pero tengan intención de continuar en el cargo. En ese caso se podría dar, prácticamente, no un proceso electoral, sino una cuestión de confianza, algo no recogido en los estatutos, para la actual o parte de la actual directiva que abogue por la continuidad, para no dejar Osasuna en peligro. No lo sé, estos días se habla mucho de otra posible candidatura que parece que lo que está buscando es el aval. Hombre, la fecha en que se produce el anuncio de las elecciones es muy significativa. Si esta junta directiva acabase con su mandato, al 99% estaremos en segunda división, el presupuesto será mucho menor y, por tanto, el aval será más asequible para el que se quiera presentar. Por tanto, poniéndolo ahora, dificulta mucho que haya otra gente que se quiera presentar. Sin embargo, la junta directiva actual no debería avalar, porque ya lo hizo en su momento. Es otra de las razones por las cuales, bueno, creo que el momento está muy bien buscado. Si tienen intención de presentarse, puede que no, puede que el hartazgo sea muy grande y decían dejarlo. Ese es otro tema, pero pensando desde el punto de vista de que se podrían presentar, parece un buen momento. De la misma manera que el aval es más alto por estar en primera división y ser el presupuesto más alto, también hay algunos candidatos que parece que no se podrían presentar a ser el puesto de presidente por adelantar en las elecciones. Bueno, veremos. Y además, claro, se abren diversos aspectos. Hay una posible multa que puede sufrir el equipo, o sea, el club, perdón, por todo el tema de la denuncia del gobierno de Navarra, por el IVA, el IRPF, etcétera, etcétera. Que a ver quién es el bonito, que pone en la actualidad 6 millones de aval, que igual le caen 20 de multa y ahí se te va todo el traste. Por eso decimos que primero hay que tenerlos, el dinero, y luego hay que tener el valor de comprometerlos. Ojo, el valor que tuvo la actual directiva en su día, con un equipo prácticamente que le faltaba el último martillazo para poner el último clavo en el ataúd, que se presentaron. Y eso no se le achaca nada. Eso es innegable. Esta directiva tuvo las narices para poner la tela encima de la mesa y salvar a este club, porque no nos íbamos. O sea, Osasuna desaparecía. Y eso es innegable, eso es un valor que tienen y que nadie se le puede quitar. Eso es así de claro. Vamos a escuchar lo que dijo ese mismo día el máximo responsable de Hacienda y de Economía del gobierno de Navarra, al tema de lo que ha provocado tal vez ese anuncio que fue todo el lío con Vasilevich. La operación dudosa de la que se ha tenido conocimiento en la prensa recientemente fue detectada por el representante de la Hacienda. Lo hizo público la comisión de control. Previamente Hacienda ya tenía conocimiento y estaba actuando en el sentido de clarificar esta concreta y dudosa actuación de retribuciones. Y también vamos a escuchar el de la máxima responsable, la presidenta del gobierno de Navarra, Usu de Barcos. Esto decía al día siguiente, unas horas después de conocer ese anuncio de la Asamblea. La inestabilidad viene generada no ya tanto por esta situación, sino por otros capítulos que vamos conociendo. En ese sentido, lo que al gobierno de Navarra le compete, y en esto sí que ha sido firme en todas las ocasiones, es la de defender el interés general de Navarra y los compromisos que Osasuna tiene en estos momentos con la ciudadanía de Navarra. Y en eso estamos. Porque cabe recordar que uno de los mejores tributadores de Navarra es el club atlético Osasuna. En primera división, ya sabemos, se va a liquidar de más. Esos nueve millones que quedaban en esta temporada, por tanto, ahí que el gobierno quiera defender sus intereses con todo lo ocurrido con Vasilevic, el actual entrenador, director deportivo. Y ojo, otro tema. ¿Qué va a ocurrir ahora con la planificación deportiva? Hace dos semanas estaban hablando, que estaban intentando cerrar el director deportivo para que no ocurra lo del año pasado, que se ascendió muy tarde y se planificó como se planificó. Y tocando este tema, hay otro tema que hay que hacer ahora y necesitamos una cabeza visible, que es que hay que negociar seguramente una fianza con, no sé qué, estamento judicial para este caso con la hacienda foral. Por tanto, entiendo que la Junta Directiva no ha dimitido, por tanto, sigue en el poder hasta las elecciones, porque si dimitiese, bueno, hay un director general que podría llevar esos temas. Y luego otro tema, o sea, es uno de los mayores contribuyentes de Navarra, si estamos en primera división, y ahora mismo somos posiblemente uno de las personas jurídicas más, que todo el mundo conoce sus datos de hacienda. Yo no sé si hay otro contribuyente navarro que todo el mundo sepa sus datos. He leído hoy que el consejero va a publicar los datos de quienes deben más de 250.000 euros, ya es hora, porque todo el mundo sabe nuestras vergüenzas y ya es hora de que también sepamos las de los demás. Oso, una situación delicada, cuanto menos. Dentro del tema deportivo está clarísimo, igual que el tema de la fiscalía, creo que es el organismo con el cual hay que negociar la fianza. Diciéndolo claro, igual, mal sonante, nos hemos quedado en pelotas. Es decir, con esta decisión del adelanto electoral y sin tener más informaciones de si va a haber alguien al frente o no. Pues chicos, lo tenemos que dejar ya. Ha sonado ya nuestro silbato porque además nos está esperando la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, a la cual, por cierto, pues vamos a aprovechar y le preguntaremos precisamente de este tema de Osasuna. Muchísimas gracias. Con muchas gracias a ti. Y hablaremos del Atleti el próximo lunes, ya posteriori, porque no vamos a sufrir. Poco, ya sufrir poco. Venga chicos, muchísimas gracias. Una breve pausita y vamos con la consejera. Continuamos en Zona Mixta después de haber charlado. De la actualidad rojilla, con esa noticia bomba de la semana pasada. Ya saben que habitualmente hablamos de segunda edición B y después ya comenzamos a repasar todo lo sucedido, pero no queremos hacer esperar a nuestra siguiente invitada, así que vamos a invertir un poquito el orden que solemos utilizar aquí habitualmente en el programa Deportivo de Navarra Televisión. Presentamos ya a Ana Herrera, la consejera de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí. Gracias a vosotros. Por cerrar con lo que veníamos después de la publicidad, que es el tema de Osasuna como máxima responsable del Ejecutivo Foral en la materia en Deporte, hemos escuchado al consejero de Economía y Hacienda, también a la propia presidenta Uso de Barcos, las reacciones al anuncio de la semana pasada. No sé si han tenido oportunidad de reunirse, aunque la sesión de gobierno aún queda un par de días, y han hablado del tema después de un poquito asimilar lo ocurrido y esa incertidumbre en torno al Club Rojillo, que no en vano, es uno de los mejores tributadores, pero también obviamente una de las referencias del deporte aquí en Navarra. Por supuesto, no hemos tenido ocasión de comentarlo porque las sesiones de gobierno son en miércoles, con lo cual no hemos tenido, pero bueno, desde el máximo respeto a las decisiones de la asamblea del club y de la propia Junta, de proceder a esa renovación, yo creo que hay mimbres en Osasuna y hay una afición potente y muchos socios que van a estar seguros a la altura de lo que va a requerir el futuro de Osasuna, o sea que en ese sentido, por parte del gobierno, no hay mucho más que decir. ¿La consejera es futbolera o le van otros deportes? Bueno, me van más otros deportes, pero tengo que reconocer que desde que soy consejera estoy viendo muchos más partidos y que engancha, engancha lo que es verlos en directo y verlos en el Sadar, es algo, es una experiencia interesante. Pero menuda temporadita, ¿eh? Ya, cierto. Pero bueno, ahí está la afición aguantando y soportando, ¿no? Y todos son etapas, así que esperemos y deseemos que la cosa vaya mejor. Vamos a hablar esta noche de ese plan de Acción Deporte y Mujer, presentado la semana pasada, que ya mañana se va a cumplir un mes desde que hablaron de él, lo anunciaron en el Parlamento del Gobierno de Navarra y la semana pasada, insisto, lo presentaron a las entidades deportivas porque, a pesar de que teníamos o considerábamos que el deporte femenino en Navarra había un índice importante de práctica deportiva, sigue habiendo una distancia abismal entre hombres y mujeres. Sí, decidimos encargar un estudio para comprobar con los datos las intuiciones que teníamos, ¿no? Y realmente el estudio arroja datos bastante sorprendentes en cuanto a la menor participación de mujeres en general y de niños y niñas en particular en la iniciación deportiva, tanto en los Juegos Deportivos de Navarra como en el ámbito federado en general. Y no solo tenemos que analizar o poner el foco en las deportistas, sino en la participación de mujeres también en el estamento técnico y arbitral, ¿no? En el número de mujeres que están trabajando como entrenadoras o como árbitros o también en las presidencias de las federaciones, ¿no? Pues de esto, recientemente, una mujer, Patricia Rimírez, la han nombrado mejor árbitra del Campeonato de España de Taekwondo. Pero lo que pretende entonces es un poquito estudiar ese diagnóstico, viendo esos datos que se pueden obtener fácilmente con los Juegos Deportivos de Navarra, con las federaciones, con las fichas, y ver por qué, por ejemplo, se produce un abandono, no sé si llamarlo drástico o considerable respecto a la mujer y el deporte. En las chicas, ¿no? Sí, hay un dato bastante clave. Ya en la iniciación las diferencias en porcentajes son ya bastante visibles. El 90% de los niños empiezan en el deporte en edades tempranas, de 6 a 8 años, y en cambio, en el caso de las chicas, es el 50%. Pero conforme van subiendo las categorías, esta desigualdad va siendo mayor, hasta el punto de que en las categorías juveniles, el 50% de los participantes son niños y solo el 13% niñas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quizá que las niñas se adaptan peor que los niños puede ser a ese modelo que tenemos en los juegos deportivos, quizá más enfocado siempre a la competición, y quizá entrarían más a partir de una cierta edad en un modelo más de actividad recreativa o de ejercicio físico. Por otro lado, quizá haya una carencia de referentes en cuanto a las entrenadoras o a esos deportistas de élite en los que los niños siempre se miran, ¿no?, cuando quieren aspirar a, ¿no? Y quizá haya menos referentes femeninos que masculinos, y eso también sea una de las razones por las que las niñas abandonen antes, ¿no? Hay que ir haciendo, digamos, pruebas, hay que ir modificando los reglamentos en los que se organizan, por ejemplo, los Juegos Deportivos de Navarra, para ir viendo si vamos acertando con la fórmula para que las niñas abandonen menos el deporte, o por lo menos el deporte federado. Pero ahora, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿en qué se traduce eso? Bueno, tenemos... Nuestro ámbito de actuación es el ámbito de lo público. Podemos llegar sobre todo, podemos incidir de una forma más o menos inmediata en todas las convocatorias de ayudas, todas las líneas de ayudas que tenemos en el Instituto Deporte y Juventud, que son líneas de ayudas para programas en edad escolar dirigidos a actividades deportivas en colegios, actividades deportivas organizadas por ayuntamientos, por clubes, por federaciones... Ahí podemos revisar nuestros modelos de convocatorias y primar, en cierta manera, aquellos proyectos que, bueno, que trabajen una mayor visibilización, por ejemplo, del deporte femenino, o proyectos específicos dedicados a las chicas para que no abandonen la práctica deportiva, ¿no? Y luego, de una forma ya más indirecta, podemos trabajar con federaciones y clubes, ¿no?, para que ellos también tomen medidas, porque al final son las entidades, los clubes y las federaciones con los que trabajamos mano a mano, somos los que podemos intervenir de una forma más inmediata, ¿no? Ha hecho varias veces hincapié en esos referentes, ¿no?, que pueden tener las niñas, las jóvenes, pero bien es cierto que, por ejemplo, con todo el tema de la crisis, todos los años que vivimos en crisis, han sido esos posibles referentes que podrían tener, me refiero a los equipos de élite femeninos, los que más la han sufrido. Tenemos la desaparición, por ejemplo, en su día de Ichaco, aunque igual puede ser por otros motivos, ¿no?, y que ya sabemos lo de Ichaco. Sí, hay veces que se mezcla. Pero hay otros como UNB Venasa, como GH Lederner, recientemente, un UNB Venasa, ya lo saben, el equipo de baloncesto está en primera división, GH Lederner, otro equipo de primera división, subcampeón de la Copa de la Reina, durante los últimos años, salvo el último, también de Liga, salvo el último año, que casi llegan a la cúspide y de repente desaparecen. Yo creo que ahí todo va unido, relacionado de alguna manera. La búsqueda de patrocinio, ya saben que el patrocinio privado es clave, ¿no?, para la supervivencia de los clubes, de los equipos en la esfera de la élite, ¿no? Y si no hay visibilización en los medios de comunicación, o si el deporte femenino es menos visible, pues también los patrocinadores se lo piensan dos veces, se lo piensan más antes de patrocinar el equipo femenino, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que trabajar en ello, ¿no? Hay que trabajar a igual mérito deportivo, a igual esfuerzo, tendría que haber una equivalencia también en la visibilidad, que ahora actualmente no se da. Entonces yo creo que está todo un poco relacionado. Porque, por ejemplo, nosotros en el hábito del repaso que hacemos toda la semana, sí que es cierto que en los últimos años, pues eso, teníamos no 50% equipos de élite masculinos y femeninos, pero sí que había una representación que hoy prácticamente no tenemos. Tenemos al Chantrea de Fútbol Sala, por ejemplo, y luego ya en un segundo escalón, pues a la Orvina también de Fútbol Sala, tenemos, por ejemplo, que tengo aquí apuntados al Waterpolo 98-02, ¿no?, que descendió el año pasado. En fútbol hay tres equipos en segunda división, pero ese saltito cuesta mucho, y tal vez eso es lo que de cara a esa visibilización y referencia se pague. Hay deportes como, evidentemente femeninos, como la gimnasia rítmica, que tiene dos equipos, a Neitas, una y a Laia, ¿no?, digamos también esa primera categoría, y qué poca visibilidad tienen esas niñas, ¿no?, y qué gran esfuerzo hacen en su día a día, similar al que pueden hacer otros deportistas. No sé, yo creo que hay que trabajar todos a una. Ya se están dando pasos también. La Federación Navarra de Fútbol, el Comité Navarro de Árbitros, ya están dando pasos, ¿no?, pero esas acciones visibles, como ese grupo de árbitras, ¿no?, chicas jóvenes que se están formando para ser árbitras, que tienen, bueno, el otro día ocupan una página de periódico, pues bueno, son iniciativas interesantes, que yo creo que van a contribuir a que entre todos podamos dar un impulso. Y, por ejemplo, se me ocurre ahora de primeras a alteras femeninas, ¿no?, que hemos tenido y hemos hablado aquí en el programa en Zona Mixta, tal vez también es importante, y creo que en eso también, en ese ámbito de actuación, estáis trabajando, de romper estereotipos y esas discriminaciones que se puedan sufrir, ¿no? Exactamente. Luego hay un... El club ciclista Armitagaña, por ejemplo, acaba de presentar un nuevo equipo de chicas, ¿no?, también es una novedad en el ciclismo, que, bueno, son más visibles también los chicos que las chicas, y, bueno, yo creo que es un poco a poco, ¿no? Estuve en el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, lo compartí en PO con representantes de deporte de Aragón, Guipúzcoa y Aquitania, porque firmamos un convenio de colaboración en un marco, en el ámbito del deporte, y coincidimos casualmente que las cuatro firmantes éramos mujeres y decidimos compartir esa jornada y recabar testimonios de deportistas, árbitras, técnicos, entrenadoras, en torno a sus experiencias, sus vivencias dentro del deporte, ¿no? Y yo viajé a PO con Izaskunosés, la atleta, y, bueno, ella compartió una experiencia y dice, yo no consigo entender, me ha tocado, cuando me ha tocado correr en maratones populares, ¿no?, en carreras populares, pues cuando se da la circunstancia que hay dos premios, uno para el mejor corredor masculino y otro para el femenino, te das la sorpresa de que, si hay dotación económica, la dotación económica para el mejor corredor el mejor corredor es el doble en cuantía económica que para la chica, ¿no? Y dices, bueno, pues eso no es grato, ¿no?, cuando te toca sufrirlo, son cosas en las que igual no reparamos, pero que generan un desánimo también en la deportista. En ese sentido, por ejemplo, el pasado jueves, ¿qué es lo que proponís a las entidades deportivas para intentar que ellas también, con su trabajo, igualaran este abismo existente? Les presentamos ese plan de Deporti y Mujer que tiene seis ámbitos de actuación y, bueno, la verdad que nuestra intención era presentar nuestro borrador de plan, que es un plan abierto y que está sujeto a continua actualización. Primero exponérselo para recabar su opinión y ver qué aportaciones tenían para sumar, para ampliar y ver también hasta qué punto ellos podían aportar con sus acciones, ¿no? Una de las líneas de los seis ámbitos, por decirte un caso muy concreto, pues es la eliminación de estereotipos y actitudes discriminatorias en el deporte, ¿no? Y ahí hay cosas tan simbólicas como las entregas de trofeo, por ejemplo, en las pruebas ciclistas, ¿no? Que, bueno, ahora estamos viendo, el otro día veían la Vuelta Ciclista a Cataluña y ahí ya se ha eliminado la típica imagen de las azafatas modelos dando el beso en la mejilla a la par al ciclista. En Australia creo que fueron los pioneros. ¿El gobierno de Navarra va a animar a que no se produzca aquí? Sí, de hecho, por ejemplo, la prueba ciclista más inmediata y la más navarra, el gran premio Miguel Indurain, que se va a celebrar este próximo sábado en Estella, pues ya el club ciclista de Estella nos ha dicho que va a optar por otro formato en la entrega del trofeo, ¿no? O sea, que yo creo, lo que estamos captando es que compartimos, ¿no? Todos, que hay que dar esos pequeños cambios, ¿no? No creo que haya grandes resistencias. El capítulo de los medios de comunicación es uno de los más difíciles, ¿no? También de tratar. Ahí también tendremos que llegar a... Aquí ponemos nuestro empeño, ¿eh? Eso es. Y la gente que no sigue habitualmente... Seguro, seguro que sí. Tenemos previsto hacer alguna jornada con vosotros, con los medios de comunicación, para, bueno, para ver de qué manera podemos hacer entre todos mejorar esa visibilidad. En esos referentes que comentábamos a mitad de conversación, ¿qué importancia juega el nuevo modelo de la Fundación Miguel Indurain, que ya también desde la semana pasada ha pasado a ser pública para que la gente que haya leído ese titular, ¿qué significa que la Fundación Miguel Indurain pasa a ser pública? ¿Cómo lo van a notar, no? Ya. Hombre, de facto, en los últimos años era una fundación prácticamente pública, porque fue una fundación privada que se montó en su día con tres aportaciones, tres socios fundadores, la Cámara de Comercio, Caja Navarra y Gobierno de Navarra, pero los otros dos fundadores, digamos, habían ido retirando progresivamente en cuanto a las aportaciones económicas y Fundación Caja Navarra ya en cuanto a la participación en el patronato. Va a ser una herramienta que va a tener el Instituto Deporte y Juventud para profundizar en las líneas de formación, de investigación, de apoyo en campañas de comunicación también a ese deporte de alto rendimiento, porque no nos vamos a olvidar del objetivo prioritario de la Fundación Miguel Indurain y así lo compartimos también con él, con el propio Miguel Indurain, que generosamente aporta su nombre y su ayuda, pero nos va a dar aire y posibilidad de encauzar a través de la Fundación programas de sensibilización, de formación, de investigación en el ámbito del deporte y esas conexiones del deporte con otros ámbitos como la salud, por ejemplo, tan importantes, van a estar mejor canalizadas y mejor visibilizadas a través de la Fundación. Y que también a través de Fundación Miguel Indurain se puedan apreciar esos valores del deporte en los que creo que dentro de poco van a presentar una campaña para incidir, ¿no? Hace ya, yo creo, unos años que se obligaba, por ejemplo, a todos los deportistas becados en Fundación Miguel Indurain en firmar todo el tema de antidoping y como una promesa, ¿no? Sí, y esos deportistas de alto rendimiento además seguro que colaboran con nosotros en una campaña que estamos preparando, llevamos ya unos meses trabajando en una campaña sobre los valores, la promoción de los valores en el deporte y la verdad que últimamente cada fin de semana, ¿no? o cada lunes nos desayunamos con algún conflicto serio, algún encontronazo de violencia o de agresiones en partidos de deporte base, ¿no? Pero fíjate que suelen ser padres o adultos contra un linier o un árbitro o... Yo creo que, vamos, esto es un poco broma, ¿no? Pero creo que muchas veces los niños van a tener que ser los que formen a sus padres, ¿no? En los propios partidos, van a tener que ser los niños los que digan a los padres y madres cómo tienen que comportarse porque es verdad que muchas veces son ellos, ¿no? Los que acumulan una tensión, viven el deporte de una manera que no es sana y que no es la que les transmiten sus hijos precisamente, ¿no? Y desde luego eso hay que trabajarlo. ¿Y recuperas, por ejemplo, aunque sea con una nueva campaña, ese lema tranqui vive deportivamente de otra etapa, pero que caló muchísimo, ¿no? Exactamente, sí. Hemos analizado un poco aquella campaña que Flecos se quedaron sin cubrir y hemos actualizado, ¿no? La imagen porque ya, bueno, pues era una imagen que se había quedado un poco esto, pero sin duda, sin duda que el Tranquil fue un referente y desde luego hay que volver a salir con una campaña con la que todo el mundo se identifique y que la gente se ponga a su tarea, ¿no? Para contribuir a mejorar el clima en el deporte. Ha mencionado antes que estuvo con Izascu, no sé, en una reunión con País Vasco, con Aquitania, ¿no? Un poquito para ver. El atletismo, el 2016, ha sido de chapó, levantarse y... Sí, una buena prueba de ello fue en los galardones, ¿no? De 2016 del deporte que celebramos la gala en Baluarte y ahí el atletismo reino en muchas de las categorías. Sí, cierto. La semana pasada también estuvimos en la gala del Grupo Empleo Pamplona Atlético que es precisamente el club de Izascu Noces en donde pudimos ver a todos los premiados. Hace poquito estuvieron aquí, ¿no? Manu Quijera, el presidente del Grupo Empleo Pamplona Atlético, el presidente de la Federación Navarra de Atletismo y ahora ya va un poquito turno de ruegos y peticiones. Estaban ansiosos por saber si finalmente o a qué tiempo va a poder disfrutar el atletismo navarro de una pista cubierta. Eso nos lo transmitieron. Nos dijeron que habían hablado en alguna ocasión con vosotros, con el departamento. Sí, nos han trasladado esa petición y nos vamos a poner a trabajar en buscar alguna solución porque, bueno, sí que es verdad que es una necesidad y que la Ravide y otros espacios de atletismo no cubren esa necesidad en invierno y Pamplona tiene la climatología que tiene. Vamos a trabajar en ello. Vamos a intentar buscar una solución. No sé si será a corto plazo, pero vamos a trabajar. Y, por ejemplo, también recientemente ha comenzado la temporada de béisbol. Este fin de semana hemos tenido derbi por las precisamente condiciones climatológicas. No se pudo disputar el partido del sábado. Se tuvieron que disputar los dos en domingo entre Pamplona y Béisbol Navarra. Y también están con la incertidumbre y nos lo han transmitido en varias ocasiones de qué va a ocurrir. Porque están a las expensas. Llevan ya un par de años mirando a ver si van a tener un nuevo campo o no porque el Soto les han dado una prórroga hasta junio, como me imagino que bien sabré, y con el que están negociando si trasladarse a Ripagaina, la posible construcción de un nuevo campo. Pero, claro, en esta tesitura de hoy día... Claro, es que al final yo creo que hay que explorar todas las alternativas posibles antes de la deconstrucción de un nuevo campo porque estamos hablando de cantidades elevadas. O sea, un nuevo campo puede rondar el millón de euros. Y, bueno, hay un campo... Hemos tenido conversaciones con el Ayuntamiento de Burlada para pedirles una moratoria, para pedirles que den un poco de tiempo. Y luego estamos explorando posibilidades de campos existentes que puedan estar en una instalación privada pero necesiten una adecuación y podamos entrar en un convenio de colaboración que facilite esa instalación para el béisbol. Tenemos ese margen de tiempo hasta que se reanuden en noviembre otra vez los entrenamientos. Tenemos unos meses de tiempo y vamos a ver qué solución. Pero la construcción de un nuevo campo, como te digo, es una opción bastante cara. ¿Descartada? Queremos primero explorar las opciones del campo de béisbol, por ejemplo, del club deportivo Amaya. Es una opción para conveniar. Yo creo que, así como hemos conveniado las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra para el básquet, pues yo creo que esa es la fórmula. O tajonar, por ejemplo. O tajonar, efectivamente, en el convenio que hemos firmado con ellos, hemos metido condiciones especiales para la Federación Navarra de Fútbol, pues lo suyo sería encontrar una instalación disponible y conveniar con el propietario de esa instalación los usos y de qué manera nosotros podemos aportar o subvencionar para que el béisbol pueda tener unas instalaciones como deben ser. Porque en el Navarra Arena no cabe, ¿no? Ahí bajo techo. El Navarra Arena... ¿Qué va a pasar? Yo creo que Navarra Arena, bueno, ya dije, yo creo que fue a finales de 2015, que dejarlo cerrado no era una opción. Hay, por un principio de responsabilidad política, pues al final hay que asumir la realidad que se tiene y es una instalación, una infraestructura. Que está ahí y que vamos a tener que dar los pasos para su apertura. Estamos ahora preparando un plan para su apertura y lo daremos a conocer en breve. Más o menos, creo que ya se anunció, ¿no? Que en noviembre querían investigar a ver si se podía hacer un plan de apertura parcial, sea para determinados eventos, porque, por ejemplo, ya hemos conocido este fin de semana cuál va a ser los participantes de la final del Parejas de Pelota. Y claro, otra vez Bilbao, otra vez Bilbao, la gente está deseosa de por qué no poder acoger aquí en Navarra semejante final. O poder despedirle a Abel Barriola, ¿no? En Pamplona, ¿no? Y no en otro sitio. Sí, yo creo que la pelota es una de esas deportes que puntualmente requiere de aforos mayores que el Labrid, ¿no? Haremos un plan sensato, racional y que complemente lo que ya existe, ¿no? Desde luego no puede en Navarra nada tampoco suplantar instalaciones que funcionan tan bien como el Labrid o como Anitasuna, pero sí puede complementar lo existente y abrirse puntualmente cuando se necesite, ¿no? Me mencionaba anteriormente que tenemos una semana en la que Pamplona y Navarra entera va a ser casi el epicentro del ciclismo porque al Gran Premio Miguel Indurain se une el próximo lunes el arranque de la Vuelta Ciclista al País Vasco que además en sus dos primeras etapas va a tener un protagonismo navarro, ¿no? Con esa primera etapa Pamplona se arriguren y la segunda Pamplona ya se va hacia Álava, hacia el Ciego y que hoy, por cierto, se ha presentado aquí en el Condestable. ¿Usted qué creo que es amante de la bici? ¿Le gusta la bici, no? Sí, aunque bueno, yo la utilizo para desplazamientos en ciudad, más que para... ¿No es de un domingo, no? Sí, también, también, pero vamos, sin grandes pretensiones, ¿eh? Pero sí, me encanta. Otro de los eventos importantes, ¿no? Que vamos a tener aquí en nuestra comunidad y está la Vuelta de la Esquina, también la Vuelta al País Vasco para todos los amantes de la bici, ¿no? Exactamente. Y luego, en septiembre, la Vuelta Ciclista a España pasará por el Circuito Navarra, también. Así que... Y en este aspecto, por ejemplo, sí que se quejaban desde Unión Ciclista a Navarra el poco apoyo institucional que han tenido en los últimos años y no en vano, recientemente también hemos conocido que han tenido que ceder los derechos de la Vuelta a Navarra a otro club. ¿Cómo se lo toman desde el Ejecutivo? Bueno, ahí estamos trabajando, yo creo que en esta comunidad falta un plan coordinado del Gobierno de Navarra en sus diferentes departamentos y en colaboración con el Ayuntamiento de Amplona, que es la capital, en cuanto al patrocinio de eventos. Y estamos ahí trabajando conjuntamente dentro del Gobierno de Navarra, turismo, con cultura y deporte y Gobierno de Navarra, también con el Ayuntamiento de Amplona, en buscar una fórmula y una manera para poder analizar todos los proyectos deportivos, en este caso también habrá culturales, que requieran de un patrocinio y poderle darle respuesta y solución en plazo, en tiempo y de forma adecuada. Es la biomódulo que también están proponiendo, por ejemplo, a los clubes de élite el no depender tanto de las ayudas del Gobierno, las becas, vía patrocinio, sea lo que sea, y que intenten más, lo que igual está aún más difícil, conseguir ese patrocinio privado, porque también hemos visto clubes de élite, Magna, Vázquez Navarra, etcétera, etcétera, ahogados y con... Por falta de patrocinio. ...con serias dificultades. Sí, no, ahí en los clubes de élite nuestra política desde el instituto es la de las subvenciones con unos criterios muy objetivos y digamos que ahí no entraríamos. Sí que hay que buscar la manera de patrocinar los eventos, de atraer eventos a nuestra ciudad. Estamos hablando de Final Four, de campeonatos nacionales, que puedan venir a Pamplona o a Tudela o sitios donde puedan ser acogidos y que haya ese apoyo institucional en todos aquellos eventos que al final son... suponen una proyección al exterior de nuestra comunidad, ¿no?, de la imagen de Navarra. Eso sí que es una vía en la que las instituciones pueden apoyar vía patrocinio. Pero ya otra cosa es el apoyo regular a los equipos. Pues consejera, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Zona Mista. repasar un poquito ese plan de acción para Deporte y Mujer y también de otros otros temas que preocupan también mucho a los equipos y a toda la gente que nos está viendo, que son fans de esos equipos. Pues muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos a seguir repasando. Ahora sí, comenzamos con la segunda división B, lamentablemente, sin victorias para los conjuntos navarros. Aquí lo tienen. ¿Sueñas con una casa inteligente? En Persianas Tauste trabajamos en la innovación impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda. Personaliza tu casa con un clic. Puertas, mosquiteras, persianas, telosías, interiorismo... Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas Tauste. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas. Tauste. El Izarra sumó en su quinto partido consecutivo, lo que le permite mantenerse de forma cómoda en la novena plaza de la Liga, siendo el primero de los navarros en la tabla. El rival de este fin de semana era el Lealtad, conjunto que como los Estelles se maneja por la misma situación. El resultado de uno a uno final en realidad fue un varapalo ya que el Izarra encajó el tanto de la igualada cerca del final del choque. Con 42 puntos los de Estella han sellado prácticamente la permanencia. Hemos estado a buen nivel del defensivo en la segunda parte yo creo, sobre todo en cuanto a segundas acciones, segundos balones. A dos puntos se queda el Tudelano que este fin de semana tenía de nuevo como inquilino en el banquillo a Íñigo Valencia tras la salida del escocés John Clarkson. Perdió el equipo blanquillo en Pontevedra a pesar de que se adelantaron en el marcador. Pero el equipo gallego que es uno de los firmes aspirantes a estar en el playoff de ascenso le dio la vuelta al choque cuando pasaban cinco minutos por encima del 90. Los riveros se desinflan en la clasificación ya que acumulan cinco encuentros sin obtener la victoria. Hemos defendido con uñas y dientes la renta que teníamos y después del empate también porque sabemos lo que puede pasar y bueno pues lamentablemente para nosotros pues al final ha ocurrido esto. También se volvió de vacío el Promesas de Galicia donde cosechó una nueva derrota. A domicilio el filial pierde enteros y su posición en la tabla no le permite relajarse ya que los de atrás aprietan. Con la de este fin de semana los rojillos suman cuatro derrotas consecutivas fuera de casa y seis meses sin cantar victoria lejos de tajonar. Ha habido alternancias de los dos equipos porque bueno ellos tenían fácil el ataque con nosotros arriesgando más de la cuenta y nosotros de verdad que hemos tenido pues esa situación para poder empatar que creo que podía haber por lo menos darnos ese punto que creo que merecíamos. La Mutilvera sigue con su esforzado pulso con la categoría sigue ocupando la posición de playoff por la permanencia y mantiene un punto con su perseguidor y está igualado a puntos con el equipo que tiene por delante. Los del Valle de Aranguren sumaron un empate sin goles en casa ante el Coruso. Un punto más nos hubiese gustado los tres pero bueno para mí el partido ha sido muy loco sin control muchas imprecisiones no sé pero bueno al final un punto que hemos podido perder también porque hemos podido perder De nuevo fue un punto conseguido con tesón y mucho trabajo. Pues repasamos que el Izarra está en octava posición con 42 puntos el domingo a las 6 y media visita al Caudal el Tudelano es un décimo con 40 puntos el domingo a las 5 de la tarde el Tudelano visita al recibe perdón al Racing de Ferrol dúo décimos el Promesas con 38 el domingo a mediodía recibe al Burgos y la Unión Deportiva Mutilvera es decimosexta sigue ocupando el puesto de promoción por el descenso con 34 aunque patado con el Guijuelo y visita fíjense al Boiro equipo que está justo un puesto por debajo ¿Sueñas con una casa inteligente? en Persianas Tauste trabajamos en la innovación impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para llevar el confort a tu vivienda personaliza tu casa con un clic puertas mosquiteras persianas celosías interiorismo pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas Tauste la mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas Tauste Pues con la victoria de Aspilvidal y la derrota de Magna Gurpea repasamos la primera división de fútbol sala El ex de Sota y capitán de Movistar Inter Carlos Ortiz brindó la recientemente conquistada Copa de España a su afición como en aquel torneo siriamas volvió a demostrar su excelente momento de forma Magna Gurpea tardó casi 8 minutos en disfrutar de una buena ocasión portero Navarro obtuvo mucho trabajo Las acometidas de los madrileños fueron continuas y sus respuestas sensacionales Arsa tuvo una doble ocasión para Sota pero el brasileño no anduvo atinado cara al marco contrario y mientras asiriamas a lo suyo evitando una y otra vez que el balón tocara su red con el 0-0 se llegó al descanso la segunda parte arrancó con fortuna para los navarros pues el larguero repelió el esférico hasta en dos ocasiones en una misma jugada el mago Ricardinho intentó el gol imposible y después probó de disparo lejano en ambas ocasiones topó con llamas tomó logo en Movistar Inter Herrero despejó este disparo de Severri Martil pudo adelantar a los visitantes y también los madrileños con una asistencia de fantasía de su astro portugués la muralla navarra terminó cediendo a nueve minutos para la conclusión con este gol de Darlan Usín pudo empatar pero su lanzamiento pegó en la cepa del poste y Martil también estuvo a punto de subir el 1-1 Sota arriesgó con portero jugador y a punto estuvo de marcar S.Berry se vio forzado a hacer esta falta una nueva parada de llamas mantuvo la esperanza lo hizo hasta el final pues el segundo gol local llegó casi sobre la bocina muy clara fue la victoria de Aspil Vidal ante el golista Jumilla siete minutos resistieron los murcianos fue lo que tardó Mínguez en marcar el primer gol el mismo protagonista marcó el 2-0 apenas dos minutos más tarde aprovechando que los visitantes sacaron portero jugador Mínguez selló su hat-trick cuando se llegó al ecuador de la primera parte Jumilla que continuó con portero jugador apenas inquietó a Molina una bonita triangulación acabó con el cuarto gol de Aspil Vidal cuando aún restaba un cuarto de hora para finalizar el choque y en el 28 Lucas ganó la espalda a su par y batió al portero del Jumilla subiendo el quinto y definitivo gol al electrónico del ciudad de Tudela aunque con el partido resuelto Molina evitó el tanto visitante y los tudelanos mantuvieron su puerta embatida Aspil es noveno a siete puntos del Santa Coloma que marca el playoff mientras que Magna Gourpea cae a la séptima plaza aunque con trece puntos de margen sobre el propio conjunto rivero y acabamos el repaso con baloncesto con Kiyasaki Móvil Básquet Navarra primer partido con nuevo patrocinador y le trajo mucha suerte puesto que los navarros siguen peleando por clasificarse para el playoff de ascenso Alep Oro después de su victoria en Albacete por sesenta y siete a setenta y cuatro los navarros estuvieron por delante en el marcador desde el primer cuarto obteniendo una renta al descanso de diez puntos que supieron aguantar hasta la conclusión del partido Blicer con doce puntos y veintidós de valoración fue el más destacado seguido por Fuentes también con doce puntos pero veintiuno de valoración y los once puntos de Narros Mala jornada eso sí para en Liga EVA pues los dos representantes navarros perdieron el Valle de Hues cayó de tres sesenta y dos cincuenta y nueve en Tolosa tras una prórroga también de tres sesenta y dos sesenta y cinco perdió Megacalzado Ardoi frente a la Universidad de Valladolid que protagonizó una espectacular remontada en el último cuarto con un parcial fíjense de quince treinta y seis a su favor y un triple al final del choque de nada sirvieron los diecisiete puntos de Urtas Unisavitsky el último acabó con treinta y dos de valoración pero cuatro de sus compañeros lo hicieron con números negativos Ardoi es quinto tras su segunda derrota consecutiva en Cizur el Valle de Hues es octavo y con el baloncesto nos despedimos no sin antes decirles que el próximo lunes por supuesto a la misma hora diez y media retornaremos con más deporte aquí en Navarra Televisión en Zona Mixta pasen una buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!